Saludo a dos amigos, mientras llega uno, un tercero. Saludo al querido Norman Perl, columnista, analista, y amigo de este espacio libre como el viento. Mi querido Norman, buenas noches, ¿Cómo te va? Hola, Vicente, ¿Cómo estás? Buenas noches, qué gusto estar por aquí nuevamente. Un saludo a toda la audiencia. Sé que estará también por ahí Jaime, eventualmente a mí llegará Jaime, y eso a mí siempre, siempre me me agrada, me agrada compartir con con todos ustedes, mi querido Vicente. Pues ya llegó, como bien dices, el maestro Jaime Hernández, periodista de larga trayectoria, corresponsal de Guerra de los Buenos, porque ya supe que hasta un programa hicieron con Jordi Rosado, este que era el patiño de de Adal Ramones, eh, Lalo Salazar, Alberto, Alberto Peláez, no te invitaron a ti, qué cosas, estoy hasta, lo asumo como, como mío, el, 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 el feo, pues, ¿Por qué será? Porque les pones una pinche arrastrada, mi querido Jaime Hernández, ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Son muy, son, sabes, son muy méndigos, son muy méndigos, no me quieren invitar a sus pachangas, y tampoco me quieren rendir homenaje en el Senado, como así se lo renden a Alberto Peláez, yo, estoy muy deprimido, Vicente, muy deprimido. Se te nota. Oigan, a ver, ¿Cómo ven? De esta, con esta asociación civil de Marcelo, no es un rompimiento ya, mi querido Norman Perl, el hecho de que algunos andamos ocupados, preocupados en cómo es que se va a avanzar para llegar sólidos, fuertes, al dos mil veinticuatro, acá le apuestan a una asociación civil, pues, no sé si con la intención de debilitar el movimiento de la cuatro T, porque no me puedes decir que esto es la cuatro T, lo que se está moviendo, ¿Cómo ves tú, Norman? Bueno, sin duda alguna, es un rompimiento tácito, esto es un, es un acto de traición, hay que decirlo con todas las letras, no es posible, mira, por estatuto, y con el antecedente del PRD, en Morena estableció una condicionante para quien participara, por un nuevo militante, no podían crear, este, ni facciones, ni tribus, ni nada, ¿No? Y esto es una cosa demasiado escandalosa, ¿No? Porque Marcelo Ebrard está creando una asociación, lo dice también de manera pragmática, dice, bueno, es que estamos creando esta asociación, pues, para rescatar un poquito, amarrar lo que hicimos en esta especie de pre-campaña, ¿No? Toda esa gente que convencimos, que nos dieron su, su apoyo, etcétera, en, en algunas ciudades, no, no, no visitó todo el país, pero bueno, en las ciudades donde estuvo, pues él pretende amarrarlos, por decirlo de alguna manera, a través de un mecanismo diferente, ¿No? Ahora, no se puede hablar de un movimiento en otro movimiento, ¿No? Morena es un movimiento, Morena tiene un proyecto de nación, y ahora dice él, dice Marcelo Ebrard, que en su libro, en el camino de México, está inserto, contiene, el proyecto de nación que ellos querrían, de tal manera que ya están contrastando dos proyectos de nación, a través de, de un solo partido, lo cual es imposible, ¿No? Yo creo que Marcelo Ebrard sí necesita, este, ya no reflexionar, ya tomó su decisión, él dice que, que cuando le preguntan que si se irá de Morena, dice, bueno, cuando me contesten, si no se resuelve como yo quiero, es decir, que se desconozca la, 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 la elección por parte de los, del pueblo, de la encuesta a Claudia Sheinbaum, una vez que se desconozca y que se reponga el procedimiento, no me voy. Entonces ya es una posición, no solo caprichosa, pues es una cosa que él estuvo pensando siempre, él siempre supo, Vicente, siempre supo, a través de las encuestas, que estaba en una condición de desventaja abierta con respecto a Claudia Sheinbaum. Todo el mundo lo sabía, no lo quería aceptar, pensaba que iba a haber, pues ahí, un golpe de suerte, etcétera, etcétera, pero eso no existe. Era muy claro que, que, que Claudia se haría de esa precandidatura, por decirlo de otra manera, y en el caso específico de, de, de Marcelo, bueno, sabía perfectamente bien que iba a perder, y desde antes de que iniciara el proceso ya había, ya había tramado la posibilidad de deshacerse de Morena, o de salirse de Morena, pero, eso sí, capitalizando su propia fuerza dentro del partido. Es decir, él tiene unos cuantos senadores, otros diputados, seguramente debe tener algunos seguidores, pero lo que no hay que pasar de, de este, este, por alto es lo siguiente, yo alguna vez lo dije en algún tuit, o quizá en un artículo, no me acuerdo, si Morena hubiera cerrado, es decir, hubiera decidido que la elección, que esta encuesta, perdón, que así va a ser, fuera solamente dentro del partido, y sin patizantes, te aseguro, te aseguro Vicente, te aseguro Jaime, que no hubiera ganado ni siquiera el 5% de, esa participación, porque lo hemos dicho muchas veces, Marcelo, pues no es de Morena, él nunca quiso estar en Morena, ¿no? Él se sumó a Morena el año pasado, en julio de 2022, y se sumió, se sumó a regañadientes porque consideró que era, que habría de ser una de las condicionantes, pero creo que Marcelo comete el error de su vida, no creo que este pequeño grupo que les está acompañando lo pueda sacar adelante, incluyo ahí a mi amiga Jekyll Polemsky, y dos o tres personas que ubico dentro de Morena, los demás para mí son desconocidos, nunca los vi, y bueno, pues parece que son neomorenistas como el mismo Marcelo Graff, querido Vicente. Pues, ¿qué te digo, Norman? Esto toma tintes, diría un amigo, bizarros, aunque bizarro tenga un concepto diferente al que se puedan imaginar. Mi querido Jaime Hernández, maestro, ilumínanos con tus comentarios, a ver si se le ilumina, se le prende el foco a Marcelo Ebrard, porque parece que va rumbo al abismo, se está quedando solo. Y yo creo que, para mí, el acto que protagonizó hoy, en medio de un grupete de amigos, él dice que, digamos, el horizonte que está planteando Marcelo es que no puede anunciar hoy la creación de un partido, que tiene que ser una asociación, y a partir de la asociación va a convertir como plataforma para crear su movimiento, pero todos sabemos que el movimiento tarda muchísimo, muchísimo en hacer, en crecer y rendir frutos. Así es que, yo creo que lo que hizo Marcelo Ebrard fue lo que llamo yo una puesta en escena de una huida hacia ninguna parte. ¿Por qué no está yendo hacia ningún lado? Porque lo interesante, si se dan cuenta, es que no sea la creación de esta asociación, pero al mismo tiempo no se atreve a anunciar su ruptura definitiva con Morena. ¿Por qué? Pues porque aún tiene que conocer el resultado de la investigación que ya anunció Mario Delgado y que con casi con toda certeza va a decir que el proceso estuvo bien, fue correcto. Entonces, yo francamente no encuentro que esté esperando Marcelo Ebrard. A lo mejor espera que le suban la oferta, que le pongan más cosas sobre la mesa. Pero yo realmente lo encuentro bastante complicado, porque más allá de la posición que pueda conseguir en el Senado, yo no veo por dónde, ¿no? Pero más allá de todo esto, yo digo que la presentación de la asociación de Marcelo Ebrard es una huida hacia ningún lado, porque primero, yo creo que todos sabemos que los partidos políticos en México han pasado por, y la siguen padeciendo, una crisis brutal de credibilidad, de prestigio, ya. Tú cualquier, busca cualquier joven y diles que se apunte al paño al PRD y te mandan al carajo. Entonces imagínate tú si la labor de Marcelo Ebrard va a ser crear una asociación para acto seguido, crear un partido, pues necesitas militantes, ¿no? Y de dónde van a salir esos militantes, ¿no? Y lo que se sabe es que los, la sociedad mexicana ya no cree en los partidos políticos al uso, ¿por qué? Porque se ha visto que los partidos políticos en México con el tiempo se han terminado por convertir en franquicias, franquicias para seguir mamando presupuesto del erario. Y luego tienes un segundo elemento que es particularmente problemático para Marcelo Ebrard, que es su propia trayectoria como político. Marcelo Ebrard no puede negar su pasado, Marcelo Ebrard no puede renegar de su perfil como un político que primero renegó de un acuerdo que firmó con Morena. Es un político marrullero que no ha aceptado su derrota en medio de una contienda legal por donde se mide. Y luego tienes el propio pasado, Marcelo Ebrard, y entonces para las nuevas generaciones sobre todo, apostar por este tipo de políticos, francamente ya sabemos que no, es imposible. Ahora sí que es los sueños mojados de wet dreams de Marcelo Ebrard creer que de la nada va a surgir primero un partido político que lo haga atapultar y luego un movimiento que le va a permitir a él colocarse en la cresta de ese movimiento como ocurrió con Andrés Manuel López Obrador. Y yo lo veo en chino, querido Vicente, querido Norman. El caso de aquel que piensa, el caso de aquel que piensa que es como Andrés Manuel López Obrador, pero no le han dicho que no lo es. Me suena a novela, se me hace que me voy a poner a escribir muy pronto. Mi querido Norman, tú le sabes a esto, y ya hablando también de los esfuerzos de defensa de la cuarta transformación, los consejos estatales de Morena van a tener un papel importante en la selección de las coordinaciones estatales de la defensa de la 4T, y bueno, pues a estar al pendiente, un proceso en el que estarán recorriendo el país, Claudia Sheinbaum y Mario Delgado, por lo menos, mi querido Norman. Sí, bueno, estos comités de defensa son importantísimos, pero déjame decirte algo que también es relevante. En el caso específico del PRI y del PAN, lo hemos visto con el paso del tiempo, el mismo PRD, su publicidad o su penetración hacia la gente es a través de los medios. Hoy por hoy, ellos tienen los medios, pero no llegan a todo el mundo. En cambio, Morena, en 2017, desde 2016, 2015, se empezaron a hacer un trabajo de casa por casa. Yo me acuerdo perfectamente bien con la edición de millones de periódicos Regeneración, que se entregaban casa por casa y a través de ahí, pues se mandaban proyectos, se mandaban las ideas y se tenía sobre todo presencia con cada uno de los potenciales votantes. Por eso se dice que estos partidos, pues no, no, no entienden el territorio porque no tienen territorio, porque más no les interesa. Entonces, estos comités de Morena que echó a andar el día de ayer, Claudia Sheinbaum en Morelia, pues son muy importantes, van a hacer justamente la palanca que detone la posibilidad de triunfo. Hay gente a la cual no se puede llegar y a través de la publicidad masiva, a través del aire, como se suele decir, difícilmente lo van a lograr. Solamente Morena y en este caso sus aliados incorporados, el PT, el verde, estoy seguro que aprenderán a manejar un mecanismo similar, a hacer grupos. Entiendo que, por ejemplo, fíjate qué interesante lo que hizo Claudia Sheinbaum en Morelia. Hace una reunión donde está incorporando a toda la sociedad. No solo son los comités estatales y municipales que entiendo ya se están formando dentro de Morena en todos los estados, sino que también incorpora a la población a través de un mecanismo que hizo Andrés Manuel en su momento, ¿no? Donde incorpora a sindicatos, lleva, invita a líderes sindicales, perdón, invita a miembros de la sociedad civil, invita a todo mundo que se incorpore. Y también hay algo que debe ser importante saberlo. Andrés Manuel López Obrador en 2018 entendió que no se podía mantener al margen de la sociedad global. En 2006 y 2012 era todavía un grupo sectario, es decir, éramos muy puros, era la izquierda, ¿no? Solamente. En 2018 se abre, se vuelve plural e invita a toda la sociedad. Y es como llega tanta gente, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, que en esa adhesión que hicieran a Claudia Sheinbaum por parte de un grupito panista de la Ciudad de México fuera tan criticado. Pues bueno, el mecanismo es ese, es decir, vamos a tratar de invitar a toda la sociedad. Me acuerdo perfecto cuando Andrés Manuel en 2017 decía, en Morena todo mundo tiene un lugar, todo mundo tiene cabida, a excepción, a excepción, decía, de la de la mafia del poder. Y señalaba concretamente a Salinas, a Fernández de Ceballos, y algunos otros personajes de la política y del pasado, ¿no? Entonces, creo que Claudia Sheinbaum inicia con algo que funcionó, y lo que funciona hay que repetirlo, ¿no? Y creo que lo está haciendo muy, muy bien con este nombramiento. Se van a llegar a setenta y tantos mil personas que representen al partido en el país, y estas personas van a llevar la voz, y van a llevar el proyecto, y van a llevar ese segundo piso, como le dice, de una manera simpática de la cuarta transformación a todo el país. Muy, muy importante este trabajo, muy importante defender inclusive el voto. Estas estructuras son fundamentales, y solamente la podría hacer Morena, porque Morena tiene una enorme cantidad de militantes, y tiene una participación bastante heroica, diría yo, porque los partidos de derecha, pues son partidos más comodinos, ¿no? Su gente es más comodina, no hacen territorio, no visitan territorios, no trabajan. Entonces, Morena una vez más va a ganar por ese lado, ¿no? Ese va a ser el camino por el que se está optando para poder llegar a todos, y para poder llegar a todos con mucha claridad, Vicente, Jaime. Así es, y hablando de su contrincante de Xochitl Galvez, la han entrevistado en esta cosa que se llama Tragaluz, de Collado, de Fernando del Collado, mi querido Jaime, y entre otras cosas, fíjate lo que dice Xochitl Galvez. Si me matan, que pongan a otra valiente como yo. Otra vez, esto de el tema de la violencia, del tema del magnicidio, y bueno, pues los dedos apuntarían a Palacio Nacional. Qué grotesco esto, mi querido Jaime Hernández. Sí, francamente, yo creo que el problema a veces es que Xochitl Galvez ya parece una gallina sin cabeza, y yo no sé quién está al frente de su campaña, yo no sé quién le está asesorando, pero lo que está haciendo Xochitl Galvez es dando muchos tumbos, muchos tumbos, y todos ellos hacia el extremo, ¿no? Hacia el extremo, por ejemplo, lo que acaba de declarar, diciendo que hay una, insinuando que hay una amenaza de muerte contra ella, ¿no? Y también asegurando que Claudia Sheinbaum le quiere derruir su casa. Es decir, Xochitl Galvez es la víctima de López Obrador, de Claudia Sheinbaum, y así se la va a pasear, pateando el bote hacia adelante, pero lo interesante del caso es que no logra levantar, no logra levantar en las encuestas Xochitl Galvez, y eso es lo realmente preocupante y apremiante, diría yo, para el equipo de Claudio X, que no consigue que su candidata reflote, a pesar de estas declaraciones tan estridentes, ¿no? Y esto también te demuestra hasta qué punto Xochitl Galvez se ha convertido en una candidata que es como un elefante en cacharrería, solamente está preocupada por hacer ruido, ruido y más ruido, pero no hemos escuchado propuestas concretas de lo que piensa hacer, que piensa hacer en caso de ser elegida como presidente. De hecho, yo no veo ningún anticipo de la plataforma que se supone que está trabajando ya José Ángel Gurría. Entonces, ves todos estos pronunciamientos muy al estilo de los que escuchamos todos los días en voz de Marquitititito Cortés, Alito Moreno, o Sandra Cuevas, o Chucho Zambrano, todos estridentes, todos, este, sabes, apuntando en todas direcciones para decir casi casi que el enemigo tiene, que ellos tienen enemigos por todas partes de este gobierno, que es un régimen intolerante y autoritario. Así es que yo creo que desafortunadamente esta fórmula de ir escándalo tras escándalo no va a funcionar, no va a funcionar porque la gente ya la va a venir en cada declaración, la gente necesita saber qué tipo de propuestas lleva bajo el brazo esta mujer, porque hasta ahorita, francamente, son puras, sabes, es puro fuego de artificio, querido Vicente y querido enorme. Así es, les quiero adelantar que en la mesa de investigación contra líneas sin censura con Nancy Flores vamos a hablar del cuñado de Carlos Salinas de Gortari y del dueño de imagen ahí donde trabaja Ciro Gómez Leiva, que son algunos de los personajes que están detrás de los contratos leoninos en cuestión de hospitales, los contratos leoninos de los nueve hospitales que el gobierno de López Obrador busca comprar benefician a estos consorcios. A ver si Ciro Gómez Leiva no sufre de chorrillo esta noche y realmente tiene periodismo de investigación para hablar de las decenas de miles de millones de pesos que está que estamos pagando los mexicanos y mexicanas por culpa de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto al otorgarles estos contratos para rentar estos hospitales y también no se puede perder la segunda parte de la entrevista exclusiva que nos ha concedido la doctora Marielena Álvarez Buya, directora general del Conacyt, una entrevista que le concedió a nuestro amigo al maestro Luis Guillermo Hernández. Bueno, déjenme preguntarles sobre el tema de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, un tema obviamente delicado, pero creo que es importante abordarlo. Se declara no culpable allá en Chicago, vamos a comprometernos ya con la audiencia darle puntual cobertura a esto que podría llevar a juicio a uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Ovidio Guzmán se declara no culpable de los cinco cargos que se le imputan en la corte allá. Entre otras cosas, dijo que padece ansiedad y depresión, que fue operado del estómago y toma medicamentos para ello. De acuerdo a los colegas, se le vio nervioso, cabizbajo y parco, habló en inglés y en español con traductor, su próxima audiencia será el diecisiete de noviembre, pero por lo pronto ya su abogado, que fue el abogado de su papá, Jeffrey Lichman, dice que no habrá acuerdo con los fiscales, que no va a pactar el hijo de Joaquín Guzmán Loera, quien fue extraditado a Estados Unidos de forma fast track, express, mientras muchos estábamos esperando el grito, estábamos agarrando nuestro sombrero, nos estábamos poniendo el paliacate en el cuello, pues ya estaba volando Ovidio Guzmán hacia Chicago. Mi querido Norman Pearl, tus impresiones. Bueno, fíjate que la decisión del gobierno mexicano de entregar en extradición al ratón, como le dicen al hijo del Chapo Guzmán, como parte integral de un grupo aparentemente responsable de la introducción de muchas drogas, incluido el famoso fentanilo, pues es una muestra de la independencia de decisión que puede tener este gobierno, al margen de que en alguna ocasión haya saludado a su abuelita, o haya recibido cartas de la misma señora, quien buscaba que fuera repatriado en Chapo Guzmán, y pudiera tener una calidad de vida peritenciaria mejor. Yo creo que aquí demuestra el gobierno de México su independencia y la decisión de cumplir con un pacto de extradición que se tiene con diferentes países, entre los que se incluye Estados Unidos. Los principales delitos por los que se le acusa a Ovidio Guzmán, aparentemente son, o están radicados sus expedientes en Chicago, en Washington y en Nueva York. De tal manera que esto es prioridad para los Estados Unidos, también hay que decirlo, es una prioridad para los políticos en términos electorales, y bueno, es una muestra del trabajo que hacen los americanos con respecto al gobierno de México y sus logros. Eso para subrayarlo como un éxito de carácter político, ¿no? Yo creo, y aquí me refiero concretamente a los demócratas, ¿no? Yo creo también que los delitos que se le hayan fincado a Ovidio Guzmán en México son posteriores a las solicitudes de extradición que hicieran los Estados Unidos, y por ello no se le radicó, no se quedó en México para enfrentar primero sus potenciales o probables delitos. De tal manera que es muy fácil entender que si se han hecho extradiciones de otra naturaleza y con otros personajes, este es después del Chapo Guzmán, quizá la extradición más sobresaliente, y que de alguna manera, vuelvo a insistir, muestra al gobierno de México como un gobierno que satisface, que cumple con sus compromisos, y que no tiene temor a una oposición que ahora lo tilda de entreguista por haber entregado, valga la redundancia, al hijo de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, al gobierno de los Estados Unidos. Creo que fue una oposición correcta, entiendo que no hubo una apelación, en principio él buscó obtener un amparo, lo recibió de alguna manera, y después ante una solicitud o una petición de insistencia por parte del gobierno americano, ya no apeló. Entonces él sabía que iba a ser extraditado, y bueno, pues tendrá que enfrentar sus cargos, independientemente de que ya empezó este día, con su rechazo, creo que será en el mes de noviembre, si no me equivoco, el día 17, cuando habrá de comparecer nuevamente. Pero en términos políticos podemos establecer que ambos gobiernos están cumpliendo, Vicente, Jaime. Jaime, también hay que decir que el presidente en la mañanera dijo que no se le puso obstáculo alguno a la extradición para que no se tome como tema de campaña en el proceso electoral rumbo a la definición de la reelección de Joe Biden o el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. ¿Cómo ves este caso? Pues a mí me resultó realmente la forma en que el presidente elaboró su respuesta a la hora de referirse al caso de Ovidio Guzmán. Es interesante que el presidente haya dicho, bueno, no había ningún amparo, así es que su extradición no presentaba ningún problema, obstáculo, teníamos que cumplir con un tratado que tenemos con Estados Unidos, pero al mismo tiempo el presidente reconoció que este caso, pues quieras que no, pesa en el ánimo de los electores en Estados Unidos, porque ya sabes que desde que se han dado a conocer las últimas cifras de esta epidemia por fentanilo, cuando mueren más de 110 mil ciudadanos de Estados Unidos, pues claro, es todos los republicanos y también los demócratas se han encargado de convertir a los cárteles mexicanos en los, en los chivos expiatorios de esta crisis, cuando todos sabemos que esta crisis surgió, nació, por culpa de los laboratorios, los laboratorios de Pordio Pharma, que desdígate, los laboratorios Pordio Pharma sacaron en 1996, este medicamento oxicodin, que fue el que detonó toda esta crisis de adicción, y si tú haces una revisión de los casos pendientes que se tienen, por ejemplo, en el caso específico de Ovidio Guzmán, te vas a dar cuenta que todos los encauzamientos comienzan, arrancan por ahí del 2017, es decir, ya cuando la crisis de adicción por el, los opiáceos que había detonado el oxicodin, pues ya estaba ahí, ¿no? Entonces yo creo que, y esto hay que recordarlo y tenerlo siempre muy presente, Pordio Pharma sí pudo alcanzar un acuerdo con el Departamento de Justicia, y ninguno de los dueños de la familia Zecler, que son los dueños de estos laboratorios, ningún ejecutivo de Pordio Pharma está en la cárcel, pero ahora quien está en el banquillo de los acusados es Ovidio Guzmán, a quien han señalado como el máximo responsable por esta epidemia. Así es que yo creo que ponerlo en su exacta dimensión, yo creo que Ovidio Guzmán va, ya ha sido convertido en esta cabeza de turco o en este chivo expiatorio, y llamó mucho la atención su comparecencia hoy en el tribunal de la juez, por cierto que es una juez que designó el presidente Barack Obama en ese distrito norte de Illinois, y llamamos la atención para todas las crónicas que he revisado, el carácter tan apocado, tan disminuido, vaya como un ratoncito de Ovidio Guzmán, mientras se leía y daban referencia de los muchos males que ha causado todo como el responsable del 80%, más del 80% del tentanilo que circule, que ha dañado a estados como Chicago, se señala que él es un personaje sanguignario, Edli y sus hermanos son sanguinarios, incluso se divierten mientras se entregaban a sus mascotas, a tigres, a algunos de sus adversarios, se lo han presentado realmente como un monstruo, ¿no? Mientras Ovidio Guzmán estaba apocadito ahí como ratoncillo. Ya sabemos el historial de Ovidio Guzmán, no estoy diciendo, no estoy sugiriendo que sea un santo, ni mucho menos. A donde voy es que efectivamente el distrito, la corte del norte de Illinois sabe bien que este es un caso pesado. Jeffrey Lixman, su abogado, como tú dices, que fue el abogado de su padre, les ha pedido comprensión porque está muy enfermo, sufre de ansiedad, es muy sensible, se deprime con facilidad. Así es que estamos en, ¿sabes? ¿A quién creerle? Al abogado que dice que su cliente sufre de ansiedad, es un pobrecito, o a la gente que desde la fiscalía ha dicho que echaba a sus adversarios a los tigres, gobernaba sobre el 80% de la distribución de fentanilo, lo acusan de haberse hecho junto con sus hermanos, del reinado de su padre una vez que éste fue detenido. Y también señalan que, porque el propio abogado, como tú bien decías, querido Vicente, ha dicho que se vaya descartando la posibilidad de que Ovidio entregue a sus hermanos, es decir, que saque, dé más información que afecte a sus hermanos. Y entonces va a ser un juicio, como dicen, va a ser una suerte, al igual que ocurrió con el Chapo Guzmán o con Genaro García Luna, va a ser una suerte de penosa novela por entregas, en el que vamos a ver que si todos los días va a aparecer deprimido, disminuido, Ovidio Guzmán, o si por el contrario demuestra su verdadero carácter. Pero realmente es un caso muy interesante y también es muy interesante que se haya, precisamente se haya trasladado, se haya llevado a Chicago, donde sospechos se van a concentrar, porque en este tipo de casos los fiscales tienen una conferencia previa para saber cuál es el juzgado que mejor caso tiene contra Ovidio. Hay casos, por ejemplo, en California, tiene casos también en Nueva York, tiene también casos muy importantes en el Distrito de Columbia, pero yo creo que la Fiscalía y el Departamento de Justicia consideraron que la Corte Federal del Norte de Irinos tiene el caso más consistente. Vamos a ver si empiezan a desfilar nombres de testimonios, posibles testigos, en fin, cómo la Fiscalía se va a encargar de ir engarzando toda y cada una de las acusaciones y sobre todo cómo las va a ir sustanciando. Así es que va para largo, querido presidente, querido Norman. Así es, y déjenme saludar tarde, pero seguro al diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer. Querido Hamlet, buenas noches, ¿cómo te va? Vicente, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también, escuchar a Jaime y a Norman, un saludo a toda la audiencia de Sin Censura. Muy interesante el tema de este juicio que está por venir. Así es, dos cositas, Hamlet. ¿Qué piensas de la ruptura, no ruptura de Marcelo Ebrard, que como el Borolas va por una, va por su asociación civil? Y bueno, este tema de los trenes que se ha convertido también en un en un tema central muy cercano al corazón del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace unos minutos ha subido un video y habla de que en un año quedarán concluidos dos mil setecientos kilómetros de vías férreas y en un futuro no muy lejano, dice el presidente, regresarán los trenes de pasajeros a todo el país. Esto a solo horas también de que haya realizado el recorrido en ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, de Salina Cruz a Coatzacoalcos, y ya veíamos imágenes de la gente eufórica que sale a saludarlo. Y no solo eso, también se acaba de inaugurar el tren El Insurgente, que va del Valle de Toluca a la Ciudad de México. Así que dos temas, mi querido Hamlet, si me permites tu opinión, tus comentarios. Claro, Vicente, bueno, sobre la infraestructura que está desarrollando el presidente López Obrador, ese es un legado por generaciones. Cuando hubo gobiernos neoliberales que regalaron el patrimonio de la nación, la telefonía, la televisión, los trenes, las aerolíneas, ya quieren también regalar los sistemas de agua en los municipios y en los estados, la energía eléctrica, el petróleo. Bueno, pues el presidente de la república está demostrando que se puede construir infraestructura para el país, que existe la demanda suficiente, que existe la capacidad técnica, que tenemos los ingenieros, que tenemos la mano de obra, que tenemos el talento para poder desarrollar estos proyectos de primer mundo, que solamente desarrollan potencias a nivel mundial. Entonces, qué bueno que se esté desarrollando este proyecto tan ambicioso. Ojalá que pronto también tengamos un tren de Guadalajara a Ciudad de México. Cuando yo nací, ese tren existía de pasajeros, ya se dejó de usar desde hace mucho, pero ojalá que podamos recuperar ese proyecto tan importante y a otras entidades también del país. Y ha repercutido sobre todo en el sureste del país, en mejores condiciones de vida, de empleo, de ingresos para las familias de los estados del sureste del país y también en el Estado de México por este proyecto. Sé que existen también planes para muy pronto conectar la línea que llega a Observatorio con la que está en Buenavista. Hoy se puede ir a través de Metrobús, pasando por la Glorieta Insurgentes, pero que se puedan conectar ya el tren México-Toluca con el tren que va hacia el AIFA y el Estado de México. Ese también está por terminarse, lo veremos en 2024. En el presupuesto de Regresos de la Federación están proyectados recursos suficientes para poder culminar todos estos proyectos de infraestructura en menos de tres meses. El primero de diciembre será la inauguración del Aeropuerto Internacional de Tulum. Ya se están vendiendo boletos de las principales aerolíneas. Entonces, bueno, se está transformando la nación. Sobre el otro tema que me preguntas, pues mira, en este momento no puede conformar partido político. Esa ventana se abre hasta el 2025. No puede conformar otro tipo de agrupaciones para las finalidades que tiene. Entonces, pues simplemente fundaron una asociación civil que pues no puede postular candidatos, no tiene derecho a financiamiento, no puede siglar, digamos, las aspiraciones ni presidenciales, ni de gubernaturas, ni de diputaciones, ni de alcaldías. Una asociación civil no tiene esa facultad y esa capacidad. Entonces, bueno, están realizando ahí ese ejercicio. Mientras tanto, la Comisión de Honestidad está analizando la demanda que presentó. Conozco el talento y la capacidad de los integrantes de la Comisión de Honestidad. Son personas que conocen a la perfección la materia electoral. Está el exdiputado Nají, el exdiputado Vietma, quien estuvo en la representación de Morena ante el INE, Vicente. Entonces, van a hacer, como lo ha dicho mi presidente Mario Delgado, un análisis minucioso y riguroso. Y decirte, si me permites, Vicente, porque sé que tienes una gran audiencia de comunidades migrantes, que en el Instituto Nacional Electoral logramos que se apruebe un acuerdo para que exista un senador en representación de los mexicanos en el exterior, además de las candidaturas en la Cámara de Diputados, Vicente, ya aplicable a partir de 2024, tendrán su senador migrante. Oye, qué noticia tan importante en momentos en que se grita también en Palacio Nacional, ¡Vivan los migrantes! Pues, que vivan y que no solamente esté en el discurso lo de los héroes heroínas, sino que en la práctica también desde el legislativo se esté avanzando en ese reconocimiento de los derechos plenos de la gente que se va, pero que su corazón está acá, mi querido Javier. Sí, bueno, pues es un éxito también de Guadalupe Tadell, la presidenta del INE, tu paisana sonorense. En este momento nosotros no podemos emitir leyes en materia electoral que sean aplicables al proceso del 24, pero sí participamos en las mesas de diálogo, de trabajo con el Instituto Nacional Electoral. Vamos a tener 50 candidaturas para pueblos originarios, Vicente, 30 de mayoría relativa y 20 de representación proporcional. Además, esos integrantes de los pueblos originarios, auténticos indígenas, no como otras personas que se hacen pasar, van a ser postulados en los primeros 10 lugares de la lista. En el lugar del 1 al 3, un indígena, en el lugar del 3 al 6, otro indígena, y en el lugar del 7 al 10, un tercero. Entonces, esto ya va a permitir que en las listas de Morena, por ejemplo, donde siempre nos va muy bien y tenemos más de 10 diputados pluris por circunscripción, pudieran ingresar hasta 15 integrantes de pueblos originarios en esa primera ronda, Vicente. Pues así rápido y furioso, el querido Hamlet Almaguer, para su participación. Sé que estás en tránsito, Hamlet, y yo te agradezco que hayas llegado a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Diputado, cerremos invitando a la audiencia a tus redes sociales. Me encuentran en Twitter, Hamlet y en Bajo Almaguer, todas las demás redes sociales, Hamlet Almaguer, y que vivan los pueblos originarios y las comunidades migrantes. Saludos a Jaime y también a Norman. Muy buena noche. Claro que sí, te mandamos un abrazo, diputado. Mi querido Jaime, también cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus esfuerzos independientes, a tus trincheras, maestro. Gracias, querido Vicente, sí, como siempre te agradezco tu generosidad. Me pueden seguir en mis redes sociales, en arroba Jaime Jurno, que es mi cuenta de Twitter, a través también de mi programa No Opto para Cínicos, transmitimos todos los días, perdón, de lunes a viernes, a partir de las 14 horas, y te pido de favor, Vicente, por favor, ya no le eches sal en esa herida, recordándome que no me invitaron a su pachanga como corresponsales de guerra, para festejarme junto con Alberto Pelares y con Eduardo Salazar. Vas a ver, vas a ver. Es que les dio miedo que les recordaras cuando le voló el pelito a Carlos Loret con el palmarazo. Mi querido Jaime, tú sabes que todo mi respeto, mi admiración y mi cariño. Mi querido Norman Perl, también cerremos invitando a la audiencia para que te siga, para que te lea, maestro. Claro que sí, con mucho gusto. A mí me encuentro como Norma MF Perl, en Twitter, o X, o X, también en Facebook, y me pueden leer en varios portales, como es La Lupa MX, Reporteros MX y Reporte 32 MX. Da mucho gusto participar siempre con mi amigo Hamlet, con mi nuevo amigo Jaime Hernández, y contigo, mi Vicente. Muchas gracias a la audiencia por escucharnos y por participar de alguna manera con nosotros. Claro que sí, Norman, Jaime, Hamlet, muchas gracias y nos vemos en la próxima mesa. Buenas noches.